Estamos al señor Lorenzo Guerrero Neira y su grupo El Encanto de Corazón Ya arrancó la fiesta, bienvenidos, oye Buenas tardes, buenas tardes Walter Buenas tardes Emanuel Ayala Y a todo el Perú Walter Bienvenidos a todos Empezamos con el show No pensé llorar por un falso amor Solo quise reír, solo quise cantar Solo quise amar y ser amador Solo quise reír, solo quise cantar Solo quise amar y ser amador Le pude todo mi amor Dame con loca pasión Si me acerqué a mí Y no me quería igual Solo quise amar y ser amador Si me acerqué a mí Y no me quería igual Solo quise amar y ser amador Ahora estoy llorando por tu amor Ahora estoy sufriendo un gran dolor Si el amor es así, niña, ¿qué vamos a hacer? Aún no les toca reír, niña, ¿qué vamos a hacer? Aún no les toca reír, niña, ¿qué vamos a hacer? Aún no les toca reír, niña, me tocó llorar Y a mí me tocó llorar No pensé llorar No pensé llorar Solo quise cantar Solo quise cantar Solo quise amar y ser amador Solo quise reír, solo quise cantar Solo quise amar y ser amador Ahora estoy sufriendo un gran dolor Si el amor es así, niña, ¿qué vamos a hacer? Aún no les toca reír, niña, me tocó llorar Si el amor es así, niña, ¿qué vamos a hacer? Aún no les toca reír, niña, me tocó llorar Y a mí me tocó llorar Si el amor es así, niña, ¿qué vamos a hacer? Aún no les toca reír, niña, me tocó llorar Si el amor es así, niña, ¿qué vamos a hacer? Aún no les toca reír, niña, me tocó llorar Y a mí me tocó llorar Y a mí me tocó llorar Me tocó llorar Y perder en el amor vuestro Y para que siga gozando El encanto De quien de que De corazón Suena, suena Con sabor